Tenemos nuevas cosas en una nueva beta de Minecraft Bedrock y por ello vamos a ver todo Porque llego bastante sin grabar nada de esto y quería ver todo lo nuevo que se supone que han metido Que han metido un montón de cosas, una nueva arma y demás, así que me interesa ver todo esto Por lo que voy a hacer es, primero por aquí, mirad todas las cosas que hay Porque, si no me equivoco aquí lo tenemos, este es el mazo que hace 7 de daño al igual que una espada de diamante Básicamente, como veis, esto hace exactamente el mismo daño, ¿cómo lo podremos conseguir? Ahora lo voy a enseñar y enseñar básicamente todo lo nuevo que han metido mientras que no he hecho vídeo Que es bastantes cosas Vamos a comenzar con los armadillos, que los han metido ya, que no grabé ningún vídeo acerca de esto Y que estos seguramente salgan muy próximamente Y con un pincel podemos extraerle las escamas para poder obtenerlas Y con estas podremos craftear la armadura de los lobos como vimos en la Minecraft Live Si estas se las ponemos así, obtendremos las armaduras La armadura para lobo, ahí la tenemos Y con esta podremos proteger a nuestros lobos Aquí ha salido un lobo normal, pero deberéis de saber que ahora existen varios tipos de lobos Dependiendo del bioma donde spawnes Es decir, que ya no siempre será el mismo Si yo ahora me voy, por ejemplo, a otro bioma de por ahí, aparecerá uno distinto La cosa es que ahora, pues podemos Ah, bueno, perdón, primero tengo que domesticar Ahora podemos, con estos lobos, ponerles esta armadura de lobos Y con esto podremos protegerle mucho más el daño a estos Si yo ahora le pego una espada, estos resisten bastante hasta que se rompe la armadura Y una vez que se rompa, ya empezará a recibir el lobo daño de verdad Porque ahora mismo solamente lo está recibiendo su armadura Ahí está, se ha roto y ahora ya el lobo recibiría daño Por lo que sí, aguantan bastante más que antes Además, estas se podrán tintar de colores si las metemos dentro de un caldero Y entonces tendremos una armadura de color amarillo o del color que hayamos elegido Así podremos distinguirlos incluso más que antes Ahora vámonos a las trial chambers Porque aquí está lo interesante También han añadido un nuevo mob, que no sé si lo veremos Que es básicamente como un esqueleto pantanoso Que también aparece en esta nueva estructura Pero voy a poner un poco de loot y quiero enseñaros Todo lo nuevo de los baults, de los nuevos objetos que podemos obtener y mucho más Y bueno, como estáis viendo aquí Ya me he puesto algunas cosas Y aquí tenemos al nuevo Breeze Vamos a ir a matarle, a ver si nos dropea el nuevo drop que han metido Sí, las barras de Breeze Y cuidado, y cuidado porque me están atacando por todos lados Ahora os quiero enseñar de qué trata eso Pero mientras tenemos que matar a estos bichos, a los slimes estos Que han aparecido también por aquí Dios mío, cuántos slimes Esto va a ser horrible para luchar, normalmente Creo que va a aparecer en una zona muy mala ¿Hay más Breeze o qué? Aquí hay más, ¿eh? Me están disparando ¿Dónde está? No lo veo Ah, está aquí Lo quiero reventar, lo quiero reventar Quiero que me dé más varitas de esas Las necesitamos para explicaros qué más hay Mira, aquí hay uno Aquí tenemos el baúl Y esto es un nuevo bloque El cual nos da las recompensas con las llaves que vimos anteriormente La cosa es que tenemos que encontrar esas llaves Así que tenemos que terminar con algunos spawners Y me están dando recompensas Llave, vale, bien Nos han dado una llave Nada más nos han soltado esto Tú qué mal Bueno, pero nos han dado la llave, ¿no? Solo nos han dado esa llave Pero bueno, así podemos abrir el nuevo bloque de baúl Que es lo que quería A ver si ahora, terminando con esto, consigo más recompensas No sé cuántos slimes me quedan Aún escucho más Aquí hay uno Pero es que porque hay tantísimos slimes Hmm, ahí arriba hay otro ¡Eh! Vale, otra llave más Me están soltando solo llaves No sé por qué en vez de los objetos solo llaves, la verdad Bueno, vamos a abrir el baúl Que lo tenemos aquí A ver qué es lo que nos puede tocar Vale, vale Estoy viendo cosas buenas Ok, este es el objeto que os quería enseñar Las cargas de viento Se pueden craftear también con las blaze Eh... Con las breeze rod de estas Como veis Voy a craftear una Y con estas podremos impulsarnos hacia arriba Son buenísimas para el movimiento O sea, van a ser muy importantes Si le quieren mover rápidamente por varios lados Si yo de repente bajo aquí Pero quiero subir de nuevo arriba Hago así Vale Es que no soy muy bueno usándola Ahí estoy Y con eso se llegaría hasta arriba Si la perfeccionan mucho Puedes incluso usarlas para trepar paredes O sea, muchas cosas Mira que hay otra recompensa Pero solo me la sueltan de uno en uno Supongo que en metro que está más bugado que era Vamos a abrir otro baúl Abrimos otro baúl A ver qué nos suelta Hierro y enmeraldas Bueno, no está mal Aquí te podrás básicamente conseguir varios objetos interesantes Y aquí están los slimes que faltan Que aún siguen saliendo Bueno, básicamente no me ha tocado un objeto nuevo Que os voy a enseñar El cual es el núcleo pesado que estáis viendo por aquí Y este lo que nos va a permitir Es crear el nuevo arma que hemos visto al principio del todo Si mato a este slime de aquí Venga, hasta luego Eh... La cosa es que este es muy difícil de conseguir Porque solamente tienes un 2,2% de posibilidades De sacarlo en uno de los baúl Por lo que tienes que tener mucha suerte Para poder obtenerlo Y derrotar a muchísimos slimes O enemigos que te vayan apareciendo En estas trial chamber Un momento, acabo de ver que aquí arriba Ahí está Tenemos llave Esto viene muy bien para ir pasando así Por zonas que no puedas pasar normalmente Vamos a abrir la última esta Ahora me saldrá el heavy core, ¿sabes? Otra llave más Un montón de llaves por aquí que no había visto Hierro Más hierro Más... Oye, cargas de viento Diamante Ojo con diamante Me han dado un diamante, sí Qué locura Bueno, voy a enseñaros Cómo se craftea esto Para craftear el nuevo mazo Lo que debemos de hacer es Venir aquí Y poner la siguiente receta Un heavy core Y una breeze rod Y así de fácil Tendremos el nuevo mazo Cómo funciona este mazo Os lo voy a mostrar Pero imaginad que estáis aquí arriba De un árbol Y queréis causarle mucho daño A un enemigo Pues Con este mazo Puedes one shotear A los enemigos Si estás a la suficiente altura Esto se puede combinar muy bien Con las wind charge Porque, bueno Como os quería decir Este mazo Cuanto más alto te encuentres Más daño causarás Al que está abajo Esto puede ser Bueno, esto significa Que si estás a una determinada altura Puedes one shotear A cualquier enemigo Que te encuentres Y a ver si aparece alguno Porque quiero usar las wind charge Para que las veáis Aquí tenemos un grupo de zombies Usamos estas cargas Bueno, espera Es un poco difícil Pero Si venimos aquí a un sitio amplio Y uso la carga De viento Y ahora caigo Ay, he fallado el golpe Ahí está Le he dado Ay, vale Me he pasado Ahí está Y además puedo tirar A los zombies Hacia atrás Que es lo bueno Los retrocedo A los enemigos Que estén cerca De donde pego Con el mazo Ahí está Y con esto Puedes matar a los enemigos Así de fácil Literalmente De un golpe Los atraes Wind charge Te vas para arriba Bajas Y le das un golpe Si le apetece Bueno, más proton creeper Y sí Esto además Se hace el mismo daño Que una espada de diamante Como os he dicho antes Eso significa que Puedes llevar esto O una espada de diamante Pero lo malo Es que estos tienen Muchos menos usos Y ya se me han gastado La wind charge Así que poco puedo hacer Quiero que veáis una cosa Me voy a poner en supervivencia Y voy a caer a una altura De 150 bloques Y con esta altura Voy a poder matar Al bicho más fuerte De todo el juego Vale, tienes que acertar Tienes que acertar el golpe Caemos de nuevo Ahí está Y como veis Lo hemos guansoteado De un golpe Al warden Cayendo desde Una altura ¿Cuál es la altura Que necesitas para matar A este que es el bicho Con más vida del juego? Necesitas una altura Necesitas una altura De más De 150 bloques Una vez superes a altura Podrás matar A cualquier bicho De un solo golpe ¿Ahora matamos al dragón De un golpe o qué? Ahí está Nos lo hemos guansoteado De un golpe Al dragón Como veis Literalmente Podéis caer a cualquier Enemigo De un solo golpe Con esta altura Y por eso Esto está tan roto Porque además Te cancela el daño De caída Una vez caigas El único Lo único malo Es que como habéis visto Puedes morir Muy fácilmente Si no eres bueno Usándolo Porque si fallas el golpe Acabas muriendo Así que es lo que Habrá que tener cuidado Y eso sería todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis Más contenido Sobre futuras snaps O cosas que vengan Podéis darle like Y suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós a todos Pero antes de irnos Tenemos que dar las gracias A los miembros del canal Así que muchísimas gracias A todos los que se han vuelto Miembros este mes Así que recordad Que podéis volver a los miembros Por solo 0.99 Pulsando el botón de unirse Que está a lo del botón de suscribirse Y obtendréis algunas ventajas En el canal Así que ahora sí que sí Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!